...que se habla en la provincia, en todo el país y también en el mundo. Ese ataque mafioso contra el diputado Héctor Olivares y contra su asesor Miguel Yadón, quien lamentablemente terminó muerto. Olivares está gravemente herido y en este momento se debate entre la vida y la muerte. El ataque fue a las 6.50 de la mañana en cercanías del Congreso de la Nación. Esto ha conmocionado a todo el país. El homicidio del coordinador de obras del Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico, Miguel Yadón, en un atentado en el que también resultó herido el diputado nacional por la Rioja, Héctor Olivares. Desde el Gobierno Nacional, las declaraciones de Patricia Bullrich apuntaron directamente a que la víctima era Yadón, la víctima de este ataque premeditado. Y por estas horas lo que se traduce de la investigación son algunos trascendidos que dicen que los involucrados en este crimen serían padre e hijo. Se habla de Juan Jesús Fernández, quien tenía cuatro armas registradas a su nombre con la credencial ya vencida. Algunos medios a nivel nacional están difundiendo la foto de quiénes son los dueños del auto que se utilizó para atacar a Yadón. Una de las armas que tiene a su nombre, este hombre, Juan Jesús Fernández, es un calibre 44 milímetros, similar a la utilizada en este ataque a metros del Congreso. Están entonces comprometidos padre e hijo, estamos hablando de Juan Jesús Fernández y su hijo en este ataque.